La dejo en uso de la palabra. 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 Las distintas formas de conocer, de pensar, de concebir la vida y su sentido. Y no me refiero solo a lo productivo o económico, sino a todas las expresiones humanas. Los desafíos que enfrentamos en nuestra región nos demuestran la tremenda desigualdad. Los crecientes conflictos relacionados con el control y uso de nuestros territorios y recursos naturales. Los impactos de severas transformaciones forman parte de la experiencia cotidiana de nuestros pueblos. Vemos, sin embargo, importantes oportunidades. Y la primera oportunidad es que nosotros, los pueblos originarios, aportamos desde nuestra visión que el progreso y la sostenibilidad se enriquecen si se basan en la reciprocidad, la solidaridad, la igualdad y la autogestión que son prácticas ancestrales de los sistemas socioeconómicos y políticos de carácter colectivo en el que participamos activamente. En ese contexto, en el marco del proceso de esta cumbre, el FILAC ha promovido la aprobación por parte de las altas autoridades de Iberoamérica y en los pueblos indígenas de la declaración de Iberoamérica para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas en el mes de abril del 2018. Agradecemos el respaldo que recibimos de la presidencia pro-témpore y la Secretaría General para llevar a cabo este proceso. El Plan de Acción tiene como objetivo general condiciones propicias para la efectiva realización de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas de la región. Adecuar los marcos normativos e institucionales a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Contar con mecanismos permanentes de diálogo y participación entre gobiernos y pueblos indígenas. Incluir la perspectiva indígena en los ODS y avanzar fuertemente en la disminución de todas las formas de violencia que sufren las mujeres indígenas en la región. Reafirmamos que pretender dar un salto cualitativo hacia un modelo próspero y sostenible no podrá lograrse sin considerar atender y darle su debido lugar al intercambio intercultural en pie de igualdad entre los modelos de crecimiento y desarrollo dominantes hasta el momento con la cosmovisión indígena en la búsqueda del equilibrio en el uso y conservación de recursos y la atención a necesidades sociales. Para los pueblos indígenas y para los gobiernos el plan de acción es una plataforma sólida por sus contenidos realizables y por la legitimidad que le dan los amplios consensos que le dieron origen. El plan de acción es una gran oportunidad para que los gobiernos y los pueblos originarios continuemos con avances tangibles contra todas las formas de discriminación y construyamos sociedades igualitarias con respeto a las diversidades. Hemos dado avances significativos en la región, en el reconocimiento de derechos humanos y de pueblos indígenas. Sin embargo, debemos superar las brechas que existen entre el reconocimiento y su efectiva implementación. El plan es una notable oportunidad para visibilizar cómo se merecen los aportes de los pueblos indígenas. A través de nuestras formas tradicionales de organización, el uso sostenible de los bienes naturales y la relación armoniosa con la biodiversidad. En esta tarea es muy relevante el papel que las mujeres indígenas jugamos, puesto que desempeñamos la tarea central de la reproducción cultural, la conservación de las semillas, la recuperación de prácticas agroecológicas y la garantía de la seguridad alimentaria en nuestras comunidades. Recomendamos continuar institucionalizando el tema de pueblos indígenas en las cumbres iberoamericanas. Fortalecer la cooperación sur-sur imprimiendo la perspectiva intercultural en base a los valores y las prácticas ancestrales de complementariedad, reciprocidad y solidaridad. Excelencias, hemos dado pasos en esa institucionalización. El Año Internacional de la Lengua Indígena es otra oportunidad para profundizar esos pasos. El establecimiento de la plataforma de jóvenes es otra oportunidad que tenemos para continuar avanzando en la institucionalización del tema indígena en la cumbre iberoamericana. Soñamos desde los pueblos indígenas con una cumbre iberoamericana específica sobre la diversidad cultural, los pueblos indígenas y afrodescendientes para continuar dando pasos firmes hacia una América Latina justa, democrática e intercultural. Muchas gracias.